Se vienen actividades del tema cultural en el municipio de La Dorada. Desde la División de Cultura nos entregaron esta información. Desde la División de Cultura avanzan los procesos de formación con todos los jóvenes del municipio. También se hace la invitación a todos los doradenses a ser parte de las actividades que se realizarán en los meses noviembre y diciembre. Desde la División de Administrativa de Cultura venimos realizando un proceso de formación con los niños y niñas adolescentes y grupos de adultos mayores. El viernes pasado realizamos una muestra cultural con todos los procesos de formación desde nivel semillero hasta avanzado. Tenemos juveniles, tenemos desde la Escuela Municipal de Música, cuerdas pulsadas, frotadas, canto, bukelele, piano y teclado. También tenemos percusión folclórica y tenemos artes plásticas, tenemos teatro. También hicimos el primer concurso de muralismo aquí en nuestro municipio. El primer concurso de muralismo La Dorada está en mi corazón, el cual tuvo unos participantes que fueron premiados. Premiamos el primero, el segundo y el tercer puesto y todos los participantes de este concurso logramos hacer un convenio con la Cámara de Comercio, el cual fue dictado el fin de semana, fue un taller de profundización de muralismo para los jóvenes participantes. También, bueno, nosotros vamos a venir desarrollando como actividades culturales referente a lo que podamos gestionar con el departamento, a nivel nacional, con privados. La idea es iniciar con actividades del 15 de noviembre hasta el 15 de enero y hacer un abrebocas de lo que será el Carnaval de Río del Sol para el 2020. Vamos a hacer el precarnaval, vamos a hacer un desfile de comparsas en alianza con la Corporación del Carnaval de Río Sucio. Van a venir a acompañarnos en nuestro desfile. Vamos a tener nosotros también una comparsa representativa de la administración. También vamos a tener un encuentro nacional de Batucadas. Nosotros venimos desarrollando un proyecto de Batucadas aquí en el municipio, el cual ha tenido muy buena aceptación por los jóvenes. Venimos con un muy buen resultado. La idea es avanzar mucho más y tener unas Batucadas para hacer un desfile con ellos. Entonces, avanzar con más grupos a final de año y hacer el encuentro nacional de Batucadas para poder tener acompañamiento de otros grupos que tienen mucha más experiencia que nosotros. Haremos actividades todos los fines de semana, como ya lo venía diciendo, en noviembre y en diciembre. Y el precarnaval, que va a ser como la apertura o lo que será el Carnaval de Río del Sol 2022. Porque pues, por razones de pandemia, nosotros decidimos cancelar el Carnaval de este año. Entonces, no realizaremos ni coronación ni elección de las reinas, sino que vamos a hacer un desfile para mostrar un poco lo que será el Carnaval. Gracias. 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 Gracias.